3 beats on the track Dime mijo quien contra mi Si el miedo que me rondaba a fuego lento consumí Soy de huevos y nunca presumí Es hora de despertar lo que con pastillas dormí Dime mijo quien contra mi Si el miedo que me rondaba a fuego lento consumí Soy de huevos y nunca presumí Es hora de despertar lo que con pastillas dormí Todos tenemos demonios, unos más crueles que algunos Los míos me desbalancean, me madrean en ayunos No me gusta como influyen y por eso es que los duermo Pastilla tras pastilla pero no estoy enfermo Estoy harto de comportarme de buena forma Se me olvida que yo soy el que con nada se conforma No soy el que lleva chismes ni el que los jale sin forma Soy un bravo desgraciando mi libreta norma Todos esos que dicen que son los más duros En el barrio no los bajan de pendejos prematuros No quieren ver mi nombre pintado en muros Al tirante que esa boca puede meterlo en apuros Me caen mal y me dan asco todas sus pinches rolas Su actitud de maleantilabia me la paso por las bolas Me convertí en un mar de odio y los arrastrarán las olas Las verdades y humilladas se las reparto en charolas Dime mijo quien contra mi Si el miedo que en mi rondaba fuego lento consumí Soy de huevos y nunca presumí Es hora de despertar lo que con pastillas dormí Dime mijo quien contra mi Si el miedo que en mi rondaba fuego lento consumí Soy de huevos y nunca presumí Es hora de despertar lo que con pastillas dormí Ya me he intentado bastantes pero cantenme bien el pedo Soy medio desconfiado si me han puesto más de un dedo Entonces me rifo chido les ofrezco lo que puedo Pero para aventarme un jale con pita no tengo pedo Si cola de detono depende de como Nunca me cuestiono el charlice que trae plomo Como no si en la cuadra se escuchó Si cola de detono depende de como Nunca me cuestiono el charlice el que trae tono Como no si en la cuadra se escuchó Cada que vengo elevado me pongo prendido calcino a tu puta cultura Trueno en la vacilla joto los tumbo tan solo con esta estructura Me admiran puñetas se sientan y callan o fallan mis barras La mira la tengo segura tu vida muy dura Perdido en tu pura puta aventura Si es que me dura la racha no pierdo mi vida es segura La tengo calada mi pana te pone creativa Te mueven las faldas de mandas y patos me cuidan de arriba Vivo zapatos y vienes tumbado tumbado lo dejo pendejo no rifa El sexto sentido sentido son más perdición Elecciones que pacto canciones misiones me pone muy tenso Los dones que traigo relato en un verso si Solo en controles no llegan al peso de esos Solo tranquilo si llego muy recio necio Si es que me vieron prendido reviento en el tercio precio Ya vieron que vengo curtido desde mi comienzo Y así comenzaba la mente la traigo elevada Mientras se bocina mi vida ya tengo calada atrapada Por cada 28 van 7 renglones que nadie esperaba Mientras se bocina mi vida ya tengo calada atrapada